Atención chicas del rumbo Me encantó, vas a bailar Que Timmarín de los chingüe Cucarapacara que te pere fue Timmarín de los chingüe Cucarapacara que te pere fue Timmarín de los chingüe Cucarapacara que te pere fue Que yo no juego a la limón Porque un quinto se cayó Yo juego a la peregrina Un, dos, tres, divina Un, dos, tres, divina Un, dos, tres, divina Un, dos, tres, divina Timmarín de los chingüe Cucarapacara que te pere fue Timmarín de los chingüe Cucarapacara que te pere fue Butín, butero, tabique y afuero Timmarín de los chingüe Bucaramacara que te llere, tímarín de los cincuén 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 mamá